¿Qué has venido a hacer? Hacer trámite para pedición 65 Para pedición 65, ya ¿Ya te van a atender ahí en la retenida? Muy agradecida No, matírate Gracias Se basa en el acto de solicitación Una reclasificación Si los acuerdos pueden ser pedidos de reclasificación Así que Fuerte, te va a ir muy bien Hola señora ¿Cómo estás? Qué bien que me hacía la cuenta ¿Qué te ha faltado? A ver, vente, vente ¿Qué pasas tú? ¿Ya? ¿Ya han pedido que te digan cuál es tu signo? ¿Sentado de empadronamiento? ¿Han ido a tu casa o no? ¿Sí fueron? ¿Sí? Chao señora Ahí te van a atender ¿Ya? ¿Me puede pasar? ¿Para qué? ¿Pero esto es para pensión? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, doctora Pero por favor No, 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 no 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 Sí